Hola pequeños geólogos de las praderas de Oklahoma y opositores varios. Hoy vamos a hacer otro examen de selectividad. Me ha gustado el tema. La verdad es que mejor que hacer preguntas importantes de selectividad ver exámenes de selectividad. Yo los voy seleccionando y los vamos haciendo. Y así algo se va quedando. Hoy de Andalucía, Ceuta, Melilla y centros en Marruecos. Un saludo a mis estudiantes de los centros de Marruecos que también hicieron este examen el año pasado, el 2019. Así que, venga, vamos a empezar con este examen de selectividad de Andalucía. Bueno, vamos a ver la primera pregunta de este examen de Andalucía y demás. Que son tres puntos. Es un tema. En un tema yo os aconsejo que seáis directos. que utilicéis sentencias cortas, que palabras que sean importantes las pongáis en mayúsculas o rayadas o en un recuadro y que no os contéis vuestra vida y hagáis ahí un rollo muy largo. O sea, cosas muy concretas. Y si podéis hacer algún esquemita, pues mejor. Yo lo resumiré un poquito. Entonces, más o menos, en esta pregunta tendríais que definir lo que es un recurso natural. Eso va a empezar así. Definición de recurso natural. Después, también, la clasificación de estos recursos, que serían bióticos, pues por fin de la descomposición y modificación de la materia orgánica. Después, también, pues según su estado de desarrollo, estos recursos abarcan los tres estados. Pueden ser potenciales. En algunos países se sabe que hay petróleo, pero no se explota porque ahora no es rentable o por lo que sea. Se están usando actualmente, recursos actuales, como en el Golfo Pérsico y demás. Y también son recursos de reserva. Hay países que tienen muchas reservas de petróleo, de gas, y que en estos momentos no se utilizan, pero se utilizarán en el futuro. En esta pregunta, fundamental, que se especifique que son recursos no renovables. No se pueden renovar a una escala de tiempo humana. Necesitan millones de años. Pues el carbón se formó en el carbonífero de esos bosques gigantescos de lechos en la era primaria. Y el petróleo igual se formó de la acumulación de plácton marino durante millones de años, capas después de sedimentos encima que lo confinaban, bla, bla, bla. Impactos. En impactos derivados de la extracción y transporte de combustible, pues tendríamos que hablar de daños ecológicos. El tráfico de vehículos, la maquinaria, la actividad relacionada con el petróleo, pues perjudican a la fauna y flora local, está claro. Derrames. Los líquidos utilizados en ese proceso, pues también pueden contaminar la zona, el terreno, afectar a los animales, a los animales marinos, por contacto directo con las fugas y la inhalación y la ingestión de estos líquidos. Después acordaros de Galicia las mareas negras cuando se hundió el Prestige el siglo pasado y el Exxon Valdez en Alaska. Fueron dos tragedias, dos tragedias que los que tenemos un poco más años, pues tenemos esas imágenes de la limpieza de las costas gallegas y todo lo que se tuvo que hacer para limpiar aquel hundimiento del Prestige que se partió en dos y vertió millones de toneladas o miles de toneladas de petróleo. También hay cambios en el paisaje porque la construcción de carreteras para trasladar la maquinaria, imaginaros pues en Alaska que ahora empezarán a extraer petróleo, pues eso sería un desastre ecológico, erosión del suelo, eliminación de la vegetación, bla, bla, bla. ¿Contaminación del agua y del aire? Pues desde las fosas que se utilizan para verter los desechos en las explotaciones, productos químicos, bla, 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 pues eso afecta la seguridad del agua potable, que ocasiona la contaminación de acuíferos y del aire y el fracking, el fracking tan de moda que hay ahora que es bombear agua caliente a mucha presión y con pequeñas explosiones para extraer petróleo que estaba confinado en rocas, como pizarras así de difícil extracción, eso contamina acuíferos y afecta a la salud humana, claro. Bueno, pues desarrollaréis un tema así con estos puntos básicos y pasamos a la siguiente pregunta. Venga. Venga, vamos a ver ahora las preguntas. La 1. Indique cuáles de los siguientes postulados uniformistas son aceptables desde la perspectiva de la teoría de la tectónica de placas. Vamos a ver. Primero, los procesos geológicos siempre se han regido por las mismas leyes físicas. Pues sí, eso la tectónica de placas lo puede aceptar perfectamente. Las leyes físicas son las que son, y chimpún, inmutables. B. El ritmo de cambio es generalmente lento, gradual y continuo en el tiempo. Pues sí, todo cambia lenta y gradual, salvo cosas catastróficas, hay un volcán, un terremoto, la separación de los continentes, pues estamos hablando de unos 5 centímetros por año. O sea, todo es muy lento. La unidad en geología es el millón de años, mirar si es lento. O sea, el tercero, la edad de la Tierra es muy antigua, probablemente date de millones de años. Hombre, mejor que se hubiesen quedado los postulados uniformistas diciendo que la edad de la Tierra era muy antigua porque probablemente date de millones de años. No, tiene 4.500 millones de años. O sea, 4.500 millones de años. Al principio se pensaba que tenía 1 o 2 millones de años. No, no. Tiene más, 4.500 millones de años. Y es lo último. La Tierra siempre ha tenido un aspecto similar. Hay un dinámico estado estacionario. Mentira cochina. La Tierra ha sufrido muchísimas transformaciones. Pues, acordaros, la Pangea, después se fragmentó, en la Horacia arriba, Godwán abajo. Esto es inaceptable en el contexto de la tectónica de placas. Bueno, vamos a ver ahora la siguiente preguntita que tienes que copiar la tabla en la hoja porque el examen no se entrega. Se entregan las hojas sueltas. Bueno, las hojas sin las preguntas del examen. Entonces, si os ponen alguna cosa de estas, pues tendréis que copiar la tabla en la hoja del examen. Venga, copia los siguientes términos y reláconalos con mineral. Hay que poner un 1 o roca 2, indicando junto a cada término el número que corresponda. Exfoliación. Pues es 1. Mineral, porque la tendencia mineral a romperse en planos paralelos. Es una de las propiedades de los minerales, la exfoliación. Holocristalina. Aquí todos ahí han picado, han puesto el 1, porque como dicen cristalina, pues es un cristal, una roca, no. Textura que indica que una roca contiene más del 90% de su volumen en cristales. Eso significa holocristalina, le tenemos que poner un 2. Clástica. Esto lo habrá puesto todo el mundo, ¿no? Se llama así las rocas detríticas, fragmentadas. Los clastos, estamos, clástico es de roca. Eso, ninguna duda. Textura. Pues también habla de rocas. Textura es el modo de construcción de una roca y la relación que tienen sus componentes. Es una textura de la roca. Albita. Albita es un mineral blanquito del grupo de los silicatos. Entonces le ponemos un 1. Foliación. Cuidadine. Exfoliación y foliación, amiguitos. No es lo mismo la foliación de la mica, que es un mineral, que la foliación de la pizarra, que es una roca. Foliación. Disposición en láminas de rocas como la pizarra. Exfoliación y foliación, ¿eh? Seguro que ahí la habéis echado a suerte, mal de uno. Caliza. Pues caliza, mira, el que no sepa que la caliza es una roca. Es que, mira, si tú vas por Valencia, te agachas, coges una piedra que decís vosotros y la miráis, eso es una piedra caliza, una roca caliza. En Canarias no, en Canarias todas serán volcánicas. Y en Galicia tampoco, pero en la Comunidad Valenciana, Alicante, Murcia, Castellón, Cataluña, casi toda Andalucía, estamos en la zeta caliza. Así que, es una roca. Hábito. El hábito no hace a un monje. El hábito es el aspecto macroscópico que tienen los minerales, o sea, cómo se ven. El hábito de un mineral puede variar si varían las circunstancias. Puede presentarse, pues, en forma de cristalitos, el azufre, o en forma de cagada de vaca. Así que, el hábito es cómo se presenta el mineral. Le ponemos un uno. Granoblástica. Eso es un tipo de textura. Cuando los cristales de una roca tienen una disposición granoblástica, es que los ves así como en el mármol, como en la cuarcita, ahí pequeñitos, así. Ese es el tipo de textura granoblástica. Botroidal. Hábito botroidal. Pues, cuando un mineral presenta una forma globular, como un racimo de uva, como, por ejemplo, la florita. Esta era rebuscadilla. Hábito botroidal. En fin. Sulfuros. Eso estaba claro. Son tipos de minerales, como la pirita, el cinabrio, la galena. Y el granate. Es otro mineral utilizado en joyería, en color rojo. De color rojo normalmente, en una piedra preciosa. Entonces, estos serían, la tabla esta, con las respuestas correctas. Y vamos a la tercera. La siguiente pregunta dice, ¿cómo varía la edad de las rocas a medida que nos alejamos de una dorsal oceánica? Y razone la respuesta. Pues, bueno. ¿Cómo varía? Mirad. En el centro de la dorsal se está creando litosfera oceánica. Se crea en el centro y ahí se produce la expansión del fondo oceánico. O sea, que en estos momentos, las rocas que hay en el centro de la dorsal son las más modernas, las de la actualidad. Pero conforme se va expandiendo el océano, las rocas más alejadas de la dorsal son las más antiguas. Y las que están en la dorsal o más cerca de la dorsal son las rocas más modernas. Entonces, ¿cómo varía la edad de las rocas a medida que nos alejamos de la dorsal? Aumenta la edad a medida que nos vamos alejando de la dorsal. Siguiente pregunta. Pregunta 4. Defina el nivel base de un río. Pues aquí lo tenéis. Se define como el punto más bajo al cual esa corriente puede reaccionar su cauce. Cualquier medio que evite a la corriente rebajar su canal sirve para crear un nivel base. Por ejemplo, mirad. Un río que nace aquí tendría este perfil. Si no hubiera nada. Y al final sería el nivel de base regional cuando llega al mar. Pero si hay un lago aquí, es aquí que viene a toda leche el agua. Cuando llega al lago se frena. Aquí la velocidad de la corriente se frena cuando llega al lago. Entonces no puede erosionar. Pierde la capacidad de erosionar y no puede ir siguiendo erosionando por abajo. Pues entonces esto sería un nivel de base local. El nivel de base local sería este promontorio que hace que se forme un lago y que el agua no puede erosionar. Entonces eso son en la que en este lugar el nivel de base sería este y en la desembocadura el nivel de base base sería el nivel del mar. Venga, la última preguntita, la pregunta 5, dice ¿en qué consiste la gelifracción o crioclastia y en qué lugares se produce? Pues bueno, la gelifracción es un proceso consistente en la fragmentación de las rocas debido a las tensiones producidas al congelarse el agua contenida en sus grietas, fracturas y poros. Si has puesto una botella de cerveza en el congelador, lechón, habrás visto que al congelarse se rompe la botella. Pues bien, cuando el agua va penetrando por estas grietas, el agua de lluvia penetra por estas grietas, pues por la noche, por la noche se congela y hace efecto ese de cuña de hielo y se va fracturando, se va fracturando las rocas, las grietas. Eso es así, el agua tiene mayor volumen cuando se congela y hace efecto cuña. ¿Dónde ocurre? Pues especialmente en zonas polares y subpolares y de alta montaña. Dice, donde son frecuentes las oscilaciones por encima y debajo de los ceros lados. Pero si hay un desierto, en los desiertos que llueve esporádicamente, pero si llueve y el agua se mete por las grietas, si no se evapora y después, sabéis que en los desiertos por la noche hace también mucho frío, no hay humedad, no hay nubes y entonces hace mucho frío, pues entonces también se considera la gelifracción como un agente de meteorización en los desiertos. Pues venga, aquí acabamos la preguntita esta. Bueno, venga, vamos con el corte que aquí ya está pintadito y está muy bonito y es más fácil de ver. La primera cuestión, la primera cuestión dice, realice un breve comentario sobre la historia geológica representada en el corte. Bueno, todos los cortes, la historia geológica siempre empiezan igual, siempre empiezan en un océano primitivo hace millones de años. En este caso, si queremos ya fardar, decimos en un océano primitivo, en el Triásico, hace 250 millones de años se sedimentaron las margas, después, después hace 200 millones de años las calizas jurásicas y por último, hace 145 millones de años, esto ya es para nota, en fin, las areniscas cretácicas, se sedimentaron estas tres, estos tres estratos. Posteriormente, en la orogenia alpina, se plegaron dando pues una serie de, un anticlinorio diría yo, una serie de anticlinorio, una serie de anticlinales y sinclinales. Posteriormente, bueno, posteriormente y por este plegamiento, por esta formación de anticlinales y sinclinales, estos esfuerzos compresivos, los materiales se rompieron y se formó una falla inversa, una falla inversa. Ay, no sé, cómo es que una falla, a mí no me entra, chicos, mirad, mirad este estrato, este estrato va para arriba. Si esto es un tobogán, si esto es un tobogán, el niño, un niño, bajaría por el tobogán para abajo, por gravedad, eso sería lo normal. Pero si un niño se sube a este tobogán y sale disparado para arriba, sube para arriba en vez de bajar para abajo, eso no es normal, esto es una falla inversa. Entonces se produjo aquí una falla inversa. Y también, posteriormente, se produjo la intrusión de la roca subvolcánica esta, esta roca subvolcánica que después estuvo erosionada aquí, ya veremos. Posteriormente, en el cuaternario se sedimentaron estos aluviones, estos aluviones. Vamos a ver, entre este material y este material, de estos materiales de aquí abajo, entre esta línea de aquí, esta línea de aquí, esto es una discordancia angular, una discordancia angular, porque hay una serie antigua erosionada y plegada, y una serie moderna horizontal, están en distinto ángulo, están en distinto ángulo. Mira, ves este ángulo. Entonces esto se llama una discordancia angular. Y cuidadín, aquí nos lo preguntan, pero si nos hubiésemos preguntado, cita, discontinuidades que veas, esta la ve todo el mundo, hasta un ciego, pero esta de aquí, amiguitos, estas dos de aquí, la gente no las suele ver. Y eso se llama una inconformidad, porque la inconformidad es entre material no sedimentario, erosionado, aquí, y material sedimentario. Aquí tendríamos una inconformidad, y toda esta línea sería una discordancia angular. Esos son los contactos que vemos. Después dice, teniendo en cuenta que la superficie A se encuentra a 10 metros más elevada, que es la superficie B, ¿cómo se dominan ambas morfologías? Estos se llaman terrazas fluviales. Terrazas fluviales. Aquí hay una terracita, otra terracita, y otra terracita. ¡Uy! Aquí no está, porque se ha erosionado. Mirad, hay una terracita, otra terracita, y otra terracita. Y el río A, por aquí, se originaron por el deshielo que hubo en las sucesivas glaciaciones. Como ha habido cuatro, en los sitios donde esté todo el registro, se verán cuatro terrazas. Aquí se ve, pues, una, dos, tres, la actual, que es esta. Aquí podrían estar las cuatro, o a lo mejor, esta sería de la última glaciación, de la cuarta, y el río que hay ahora todavía está erosionando, esta sería de la cuarta. Esta sería de la tercera glaciación, y esta sería de la segunda glaciación, y la primera ya se ha eliminado por erosión. Bueno, pues entonces, aquí estaría la contestación de este corte, muy sencillito, muy sencillito, muy asequible, ya pintadito. Y con esto acabamos el examen, amigos. Pues, 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 aquí lo dejamos. ¡Uy! Pero tengo una noticia. Hoy, domingo, 20 de abril, pues, ha salido la noticia. Ayer os decía que igual, que no me lo imaginaba, pero a ver cómo cambia todo. Que la selectividad en la comunidad valenciana serán los días 7, 8 y 9 de julio. 9 de julio, 7, 8, 9 de julio. Y la segunda convocatoria, en septiembre, hijo mío, recuperamos septiembre. El 8, 9 y 10 de septiembre. Entonces, las noticias que hay ahora, exactamente a 20 de abril de 2020, en plena COVID-19, es que la selectividad va a ser el 7, 8 y 9 de julio. Me imagino que en toda España, pero en la comunidad valenciana, así lo han anunciado. Y si suspendes en septiembre, el 8, 9 y 10 de septiembre. Así que, pues sí que hay que estudiar geología. Y sí que hay que estudiar selectividad. Y no se va a hacer medias de segundo de bachillerato, sino que se va a tener en cuenta el 40% de la selectividad, más el 60% del bachillerato. Así que tenemos que estudiar. Un abrazo, cuidaros, no besaros a vuestros mayores, cuidaros a vuestros abuelitos. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.